Eso hago Vale, ¿puedes lootear de ahí? Ahora sí Vale, perfecto, perfectísimo El compañero está donde la OZ Uh, una escara Mira, mira, está yendo justo al otro lado ¿Ves el otro coche? Está yendo por ahí, disparale Ah, lo veo ¿Te ves? Mierda, tengo que recargar Disparale, disparale Disparando Muerto Pues sí, pues sí